Yo sigo viviendo con la esperanza De que tú me quieras Yo sigo viviendo con la esperanza De que seas mi hija Sé que no soy yo Lo que tú has deseado Pero te aseguro Que vivo de ti Muy enamorado Todas las mañanas Cuando te siente Tú estás en mi mente Cuando por las noches No puedes gritar Que yo te recuerdo En mi corazón Que yo leen tus ojos Yo quisiera probar El dulce sabor De tus labios Yo quisiera entrar En tu corazón Y poder mandar Ser dueño de ti Hacer que me quieras Hacer que me quieras Que me ames Que me extrañes Y yo quisiera entrar En tu corazón Y poder mandar Ser dueño de ti Hacer que me quieras Como yo Te quiero a ti Te quiero a ti Te quiero a ti Te quiero a ti Las noches Todas la mañanas Cuando empiezo el día Tú estás en mi mente Cuando por las noches no puedo evitar que yo te recuerdo en mi corazón ayude en tus ojos yo quisiera probar el dulce sabor de tu labio rojo y yo quisiera entrar en tu corazón y poder mandar ser dueño de ti hacer que me quieras que me ames que me extrañes y yo quisiera entrar en tu corazón y poder mandar ser dueño de ti hacer que me quieras como yo te quiero a ti ser dueño de ti ser dueño de ti